Estoy feliz, ya gracias a Dios tengo mi verde y oro, es lo más merecido de verdad que tengo por haberle ganado a Daigo Higa y pues aquí tengo también un obsequio que le tengo a Don Willer Ramírez de parte de verdad de nosotros y pues bastante contento, feliz con lo logrado. Acabas de decir hace poco que te gustaría más adelante en el futuro enfrentarte a Rumbinsay porque lo tomarías como una venganza por el hecho mismo de ser pariente de Román Chocolatito González, ¿es así? Sí, bueno, es así pero no tanto por el hecho de haberme ganado a Román González sino por el título del pueblo porque ese título ya era de aquí en Nicaragua, ya había tocado suelo nicaragüense y pues creo que tiene que golpear. Lo cual significa que harías unas cuantas peleas, defensa en 112, saltarías a 115 para pensar en esa posibilidad. Sí, así es, nosotros pensamos hacer unas tres defensas en este título, la 112 fue buscar la 115 y esté uno de él pues nosotros siempre... Hablabas de los tres meses, Christopher, para la primera defensa, ya ahora con el panorama quizás más limpio en este sentido, ¿qué pudiera venir? ¿Cuándo está la fecha programada? ¿Se mantiene lo de los tres o cuatro meses para esa primera defensa? ¿Qué hay de nuevo en las conversaciones? Bueno, todavía yo estoy fuera de esto, ahorita estoy fuera del boxeo y ando en otras cosas y pues el que te podría dar detalles es Pablo Zunda quien se comunica verdad o si no me apoderará William Ramírez que ellos tienen contacto directo con Don Honda y pues yo por ejemplo estoy esperando que me digan ellos, mirá a tal fecha vas a pelear pero yo ya tengo claro que solo me voy a dar esta semana que viene me voy a dar de vacación y ya empiezo a entrenar. Christopher, lo que sí es un hecho es que no sería con IGA porque está sancionado en Japón está suspendido el boxeo japonés por no dar el peso. Sí, lamentablemente pues a mí me dio bastante pesada IGA en cuanto a mirar esa publicación de que lo sancionaron definitivamente, ya no va a volver a pelear en Japón los promotores después están buscando cómo ayudarlo para que haga unas peleas afuera pero sí estoy bastante triste por decirte que IGA pues lo hayan sancionado de esa manera. ¿Roger González sigue en tu esquina o se va a hacer cargo Wilmer Hernández específicamente? No, siempre sigue Roger González en mi esquina y pues Wilmer también va a seguir yo a los dos los miro por igual y yo no llevo preferencia para ninguno. ¿Hubo problemas entre el grupo? ¿Por qué se dijo que Wilmer estaba afuera ya? Bueno, yo no sabría decirte como te digo, yo estaba afuera, andaba en México, andaba en otras cosas estoy fuera del boxeo ahorita, simplemente ahorita vine porque tengo un compromiso con la promotora de Nica Boxing vine verdad a mostrar los cinturones que me dieron y pues eso te puede dar detalles por eso. Pero cuando se arregle eso no te va a afectar, no te va a perturbar eso. No, 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 creo que no. ¿Vos crees que sigan los dos ahí en la esquina? Sí, sería lo más adecuado. Christopher, ¿qué cambia? Aunque has vivido pocos días como campeón, ¿qué te ha cambiado la vida? Pues nada, siempre igual, siempre hacemos lo mismo, vivo la vida normal, igual. La atención de la gente mejora, ¿no? Sí, así es, eso siempre está claro, verdad, que la atención de la gente va a mejorar y pues estoy bastante contento a como me han recibido, a como me han tratado y pues creo que dio resultado, verdad, lo que hice valió la pena y pues aquí está el éxito. ¿Y esos cinturones en manos, qué significó cuando te los dieron, cuando te los entregó a Sulaiman allá en México? El sacrificio de muchos años, muchas veces que aguanté hambre para poder marcar un peso y pues creo que aguantar golpes también, aguanté todo ese sacrificio que aquí está puesto y por eso pensamos entrenar mejor y poder retenerlo cada vez. ¡Suscríbete al canal!